Quiero señalar muy claramente que esta carta tiene un objetivo político. Ese objetivo político busca generar una sensación, una percepción de lo que se ha realizado en materia de seguridad en estos cuatro años de cara al cambio de gobierno que tenemos en pocos meses más. Y yo le quiero pedir a los alcaldes que sus críticas, que sus cuestionamientos sean con apego a la verdad y al trabajo colaborativo y coordinado que hemos realizado como gobierno con los alcaldes de todo el país. Y me quiero referir a algunas cosas que señalan en particular en sumisir a estos alcaldes. Ellos reclaman que no han sido parte de las estrategias de prevención en materia de seguridad. Yo quiero señalar que hoy día probablemente la principal herramienta en materia estratégica para enfrentar la delincuencia es el sistema táctico de operación policial, el STOP, que hoy día es ley de la República y que establece la obligatoriedad de los alcaldes o de quienes ellos designen en su representación de asistir a estas reuniones mensuales que son muy importantes. En estas reuniones se revisa comisaría por comisaría. Cada prefectura presenta las cifras delictuales, se georreferencian los delitos y lo más importante, se toman compromisos para enfrentar las situaciones delictuales que se revisan al mes siguiente. Pues bien, hay varios de los alcaldes que firmaron esta carta que están reclamando por la falta de participación en las estrategias delictuales que no han ido a ninguna reunión de STOP o han ido solamente a alguna.